¿Te ha pasado que estás construyendo tu casa bien chido para poder tener a tus NPCs favoritos dentro de ella? ¿Y te das cuenta que la corrupción o el carmesis se está apoderando de tu mundo? ¿Y en un intento desesperado por tratar de solucionarlo solamente lo empeoras? A todos nos ha pasado en Terraria amigo, así que no te preocupes, el día de hoy te voy a enseñar una técnica sencilla y económica, pero sobre todo eficaz para poder deshacerte de la corrupción o el carmesis de tu casa o de cualquier otra construcción en la que estés trabajando. No olvides dejar tu like y si eres nuevo en el canal, suscríbete para más videos de Terraria y de otros videojuegos. La corrupción o el carmesis es uno de los biomas malignos que puede aparecer cuando creas tu mundo. Hay un 50% de probabilidades de que te toque cualquiera de estos dos, ya sea corrupción o ya sea carmesis, pero nunca los dos al mismo tiempo. En caso de que ya tengas el modo difícil activado, podrás escoger entre cualquiera de estos dos biomas, de lo contrario será al azar. Se podría decir que como un volado, 50 y 50, te doy prestas, micha y micha, etc, etc. Por un lado, en el bioma de corrupción, todo dentro de este bioma se tornará color púrpura, incluido el césped, los árboles y el agua. Los árboles comienzan a dejar madera de ébano. Dentro de estos biomas también te puedes encontrar a grandes cuevas que bajan hasta el subsuelo, como abismos, y estos se transforman en largos túneles horizontales que contienen muchos altares demoníacos y orbes sombríos. Por otro lado, el carmesí es pues de color rojo, ya que su temática es la sangre. Y esto lo podemos ver en todos los monstruos que habitan en el bioma carmesí. Así como en el bioma de corrupción, en el bioma de carmesí también los árboles se transforman, el césped y el agua también cambian de color a un color rojizo. Los árboles del bioma carmesí dejan madera sombría. La verdad el nombre está chido, ¿no? Dentro del bioma carmesí se encuentran abismos, pero a diferencia de los de la corrupción, estos tienen una forma de túnel que conducen a una gran zona abierta con pequeños espacios con corazón carmesí. O sea que en estos biomas te puedes encontrar los corazones carmesí, los cuales eventualmente tendrás que destruir para poder invocar al gran cerebro de Cthulhu. Pero eso será en otro video, no hay que desviarnos tanto del tema. Ok, la técnica que vamos a utilizar para poder deshacernos de la corrupción del carmesí que se está apoderando de nuestra casa es bastante simple. Primero asegúrate de haber localizado a la driada, es este NPC. Este NPC te va a vender este ítem que se llama polvo de purificación. Te aconsejo que te compres muchos, pero muchos, ya que este es el ítem que principalmente utilizaremos para poder purificar de nuevo nuestra casa o la construcción en la que estés trabajando. Ok, una vez que estamos de vuelta en la construcción que quieres purificar, haremos este surco gigante, el cual va a separar la construcción del suelo. ¿Se podría decir que está flotando? No lo sé, pero así se ve. Hacemos este surco gigante por debajo de la construcción que queremos purificar. El surco debe tener mínimo unos 5 cubos de ancho, ya que la corrupción y el carmesí tienden a propagarse incluso aunque las paredes no estén pegadas. Ok, una vez que te hayas asegurado de que la construcción está separada del suelo, ahora sí a comenzar a purificar. Sacamos el polvo de purificación y comienza a arrojarlo en todas las paredes y en todos los bloques que veas que están contaminados por la corrupción o por el carmesí. Si notas que a pesar de haber hecho esto, sigue apareciendo la corrupción o el carmesí, tendrás que poner un poco de atención en dónde está apareciendo, ya que probablemente en el subsuelo a veces no lo alcanzamos a ver, pero sigue un cubo de carmesí o de corrupción, y este cubito va a seguir propagándose en todo el mapa si no lo detienes. Y listo amigo, tu casa como nueva, ahora sí los NPCs van a buscar habitarla, ya que los NPCs tienden a abandonar las casas que están contaminadas por cualquiera de estos dos biomas. Y es bastante fastidioso porque te tomó mucho tiempo construir tu casa, de repente se empieza a contaminar y todos los NPCs que tenías desaparecen. Y si el video te ha gustado o te ha ayudado, no olvides dejar tu like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más videos de Terraria y otros videojuegos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Telefreak out! ¡Suscríbete al canal!